Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Duarte, esto es Base Robot y en este video te voy a explicar qué es FastAPI y vamos a crear tu primera API. FastAPI es un framework para hacer APIs web con Python. Así como lo oyen, una herramienta que nos permite crear backends que en lo personal me ha enamorado de la forma tan fácil y rápida de crear aplicaciones. Actualmente FastAPI cuenta con 62,800 estrellas de GitHub y esto sigue aumentando. Esto quiere decir que a mucha gente le gusta y entre más personas trabajemos alrededor de esta tecnología, pues mayor será el impacto que tenga dentro de nuestro día a día. Además, FastAPI es usado por diferentes empresas. Tal vez hayas escuchado de alguna de ellas, ya que la tienen dentro de su lista Microsoft, Uber, Netflix y como no, Base Robot. Bueno, Camilo Duarte en este caso, yo mismo. Y pues si bien no es el core principal de la empresa, lo utilizan para ciertas cosas específicas. Así como también lo utilizan en investigación, en el CERN y es que su popularidad la tiene muy bien ganada. Es uno de los frameworks más rápidos de Python, al ser tan ligero e integrar Ubicorn junto con PyDantic, hacen de este una herramienta muy versátil. Pero no podemos hablar de FastAPI sin hablar de su creador, Sebastián Ramírez. Un tipo que admiro demasiado por su consistencia y capacidad técnica. Todo un referente del software. Sebastián es colombiano, paisa o como dice él, un revuelto de bandeja paisa con Ajiaco, ya que vivió una temporada en Bogotá. Él tiene una historia muy curiosa por contar. Nunca fue al colegio o a la universidad, ya que toda su educación fue en casa y o en línea. Y aún así, se las amañó para conseguir un empleo en Alemania y crear FastAPI, Typer, SQL Model y Asynker. Además, Sebastián estuvo en la PlatziConf de este año, 2023, y tuve la suerte de tomarme una foto con el buen Sebastián. Bueno, pero menos charla y más código. Vamos a crear un API en menos de un minuto con FastAPI. Lo primero que vamos a hacer es utilizar Pisharm para todo este proyecto. Va a crear una nueva carpeta que se llama FirstProject, dentro de una carpeta que se llama FastAPI. Y lo que me gusta de Pisharm es que me crea automáticamente el ambiente virtual para Python. Estoy utilizando Python 3.10, pero bueno, ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten. Una vez tenemos nuestro proyecto listo, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra terminal y vamos a instalar FastAPI utilizando pip install FastAPI. Una vez instalado FastAPI, vamos a instalar Uvicorn, que va a ser el software que va a ejecutar nuestro servidor. Para ello, vamos a utilizar pip install Uvicorn estándar. Una vez hayamos instalado Uvicorn y FastAPI, tenemos que hacer un pip freeze, signo mayor, requirements.txt, y esto nos va a generar un archivo txt, donde podemos ver todas las dependencias que han sido instaladas en nuestro ambiente virtual. En este caso, podemos ver que estamos trabajando con FastAPI, la versión 0.103.1, y estamos trabajando con la versión de Pydantic 2.4.0. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, si estás trabajando con versiones anteriores de FastAPI o de Pydantic, puede que genere algún tipo de error. Si trabajas con la versión 1 de Pydantic, no es compatible con las nuevas versiones de FastAPI. Ok, una vez nosotros tengamos todo listo, vamos a crear dentro de nuestro proyecto un nuevo archivo que se va a llamar main.pi de Python, y dentro de este archivo vamos a escribir el siguiente código. Si quieren pueden pausar un momento el video, pero básicamente es una importación desde FastAPI, from FastAPI, import FastAPI, ¿cierto? para ser un poco redundantes. Creamos la instancia de la aplicación escribiendo app igual a FastAPI, abro y cierre paréntesis, y luego de ello escribimos la ruta. En este caso vamos a hacer nuestro hello world, que va a ser arroba app.get, y en este caso por default vamos a poner el slash. Vamos a crear una función asíncrona, entonces async def, root, que va a ser pues la ruta, y va a retornar el mensaje hello world. Esta es nuestra primera API con FastAPI. Ahora lo que vamos a hacer es escribir en la terminal ubicorn main dos puntos app guión guión reload. Esto lo que va a hacer es levantar el servidor. Como podemos ver, pues ya nos crea nuestro servidor corriendo en el puerto 8000 del localhost, que en este caso es 127.0.0.1. Si damos clic encima de ese link, nos va a enviar al servidor. Y listo, ya crearon su primera API. Como pueden ver, estamos dentro del servidor. El mensaje es hello world. Y si nosotros nos vamos a la URL de docs, automáticamente FastAPI nos crea la documentación, y es una documentación interactiva. Nosotros podemos ejecutar y recibir esa respuesta, en este caso el hello world, interactuando directamente con la documentación, la cual está construida con OpenAPI. Espero que hayas aprendido de FastAPI. Si quieres seguir aprendiendo de esta tecnología, déjamelo en los comentarios, y sacaré más videos al respecto. Nos vemos en la próxima.